¡Ey! ¡Ego y no en Bilbao! ¡Ya estamos aquí! ¡Los Tres Reyes Vagos, todos para ti! Los niños siempre se portan bien. Son los mayores los que a veces no se portan bien con los niños y por eso los niños no se portan bien. Consideramos nosotros que no hay niño malo y que el asunto del carbón no se merece, los niños no se lo merecen algo. Nosotros no vamos a parar, ¿vale? Aunque lleva chuzos de punta. Lo importante son los paraguas y nos puede preocupar que los paraguas de los niños que no se los metan en los ojos, porque va a haber tantos paraguas que yo lo divertido es que cuando llegue la carroza que tira los caramelos es lo que os he dicho antes, cuando de repente aparecen los paraguas que no tapan y son receptores de caramelos, que nos parece divertidísimo. Hacemos el amigo invisible y la liamos de una manera porque a veces mezclamos con regalos de los niños en el almacén. Entonces está en la balda 17. Fíjate que solo somos tres. Pues yo llevo cuatro años que me toca a mí mismo, regalo a mí mismo. Sí, sí, nos hacemos regalos. Todo lo cancio. A mí me gusta mucho cuando me regala las enciclopedias, esas enciclopedias que antes compraban, pero los altites y esto. No, pero todavía me sigue regalando aquí mi amigo, ¿eh? ¿O sea que no termina nunca la colección? No termino nunca. Cada año cogemos un camello nuevo. Tenemos cientos, cientos de camellos. Y como somos muy conscientes de que no hay que maltratar a los animales, es decir, que hay que cuidar el bienestar de todos nuestros animales, no solamente los camellos, los perros y los gatos que tenéis en casa también, pues cada año tomamos tres camellos diferentes para no cansar a todos los demás. Entonces los de este año, el año que viene tendrán vacaciones. No se impacientéis, la magia está aquí, miles de regalos para repartir. No se impacientéis, la magia está aquí, miles de regalos para repartir. Lo que más necesito es que son los juegos de familia. Esos son los que la gente está pidiendo, las bicicletas, los balones de fútbol, siguen todavía estando presentes en los hogares. Me gustan todos, pero los que no tienen pilas tienen algo especial. El balón no es para uno, pueden jugar muchísimos. El balón de Rubi puede jugar unos cuantos. La pelota de fútbol puede jugar, si es un equipo, 22. Y lo que más nos gustan son los juguetes que luego se puedan compartir. Los juguetes, como todos los años decimos, se aburren en las estanterías. Usarlos, usarlos, usarlos. Y si no lo vais a usar y decidís quedaros con vuestros dos juguetes y el resto, compartirlo, pero para nada abandonarlos en un almario ni en la estantería. Que se aburren. Bueno, a ver. Tengo que confesar una cosa. Nosotros siempre estamos bastante puestos en cuestión de tecnología. Y este año, para no olvidarnos de ninguna carta y de ningún niño, hemos utilizado la inteligencia artificial. Eso es. De hecho, nos hemos hecho unos expertos en chat GPT. Que lo sepáis. En carri dungu mezu, bolita, munduan egon dadin, bakea. ¡Guau! ¡Guau! Moztu, moztu. ¡Guau! Gracias.